Muy buenas gente, bienvenidos a Demogamer PC Un día más en 7 Dice 2 Dice Intentando sobrevivir 100 días por aquí Ha venido un puto... Un poli, tío Un poli Tomar por culo, mira, no me jodan Eh, eh Buah, chaval, ha volado, gente, ha volado ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no recargo? Ha explotado el cabrón del tío Hay una linterna aquí, no la puedo coger No sé de dónde coña ha salido el poli gordo este, tío Trozos de carne, tío, esto se comerá, claro Bueno, gente, extremadamente difícil sobrevivir aquí Sin usar trucos ni mods, eh Extremadamente difícil Hostias, que me pega un viaje ¿Cómo le cuesta recargar a esta? Este es un solo disparo, tío Con postas del 12, tío Cuesta bastante Sobrevivir con esta puta escopeta, eh Hice un ruido de cojones A ver qué por aquí Bueno, tenemos posta al oficio, eh La banderita americana Vamos a ir allá a ver qué hay A ver si tenemos algún loot Vamos a mentirar a este por aquí Ya que estamos aquí A ver si le pego en toda la cabeza Toma, pero a ver La primera Sí, creo que sí Y me están oyendo todos los putos zombies de los cojones Aquí tiene que haber buen loot, eh Por lo menos libros para avanzar Tiene que haber seguro Estoy haciendo puto ruido Por ahí no sé si soy yo al andar Vale, yo por aquí ya he estado Esto está abierto Yo aquí he estado ya Hamburguesas Vale, esta zona la tengo explorada ya Tiene un zombie pegando zambazos A ver si le pego un viajazo Ah, viene como corre el cabrón, tío Dulce, bolos Y es que soy bueno con este escopetón, tío Esto te tiene que reventar entero Un tiro en la cabeza, esto A ver si tenemos algo por aquí En condiciones Coño, qué cojones Un perro, un perro, un perro Un, dos, tres perros Gente Guau, guau, guau Súbete, súbete en el coche que muero Sube, sube, sube Sube, cabrón Guau, que suben, tío Guau, me han reventado, peña Me han destrozado Seis putos perros han salido de la nada Bueno, gente He vuelto a spawnear en la cama Vamos a intentarlo No tengo los recursos para la metralita de tubería Aquí me falta Pegamento y tubería de corta Yo creo que lo tengo por aquí Vamos a intentar fabricar una Bueno, me he construido un rifle De tubería Yo creo que va a ser mejor que la otra La otra es una especie de ametralladora Y voy a gastar muchas balas Con lo cual Voy a intentar usar Este rifle de tubería A ver Bueno, he hecho la metralleta Si juraría que he pedido un rifle Ah, es que ya tenía la metralleta Vale, vale, vale Vamos a dejar estas herramientas por aquí Las vamos a llevar encima Y vamos a intentarlo otra vez No me digas que estás desde un disparo Vamos a trazar el ataque Bueno, gente No olvidéis de dar un buen like Suscribir Para seguir las series de mod, trucos Y comandos Que os traigo siempre al servidor Para todos los juegos de survival Que ya tenéis en la lista de reproducción En el canal, ¿de acuerdo? De este juego voy a hacer una serie Sobreviendo 100 días ¿De acuerdo? Con varios capítulos Y vamos a ver Cómo sería jugar de manera normal Sin trucos ni mods ¿De acuerdo? Cuando se hace de noche Viene lo chungo O sea, aquí cuando se hace de noche En este juego Aparecen putos zombies Lo tengo puesto de manera Simple y fácil para jugar Para que no cueste tanto Y veáis que aún así Es muy difícil sobrevivir, gente Bueno, por aquí Como os he dicho Ya empiezan a venir los puñeteros zombies Voy a subirme aquí arriba Vamos a probar ahí el nuevo arma Desde lejos, a ver ¡Eh! No tengo balas para este arma De puta madre, tío A ver, para este ¡Eh! ¡Eh! He venido aquí de aventura Sin balas, peña De puta madre Claro que sí Y a ver qué me pide Estos putas armas ¿Qué te pide? Metralleta de tubería Reparar Un A Reparada Vale, perfecto Esta no está rota Daños de distancia Tamaño alcance previsto Bueno, tengo 121 del 9 milímetros O sea, no usa del 9 milímetros, tío Ya me jode Y pensaba que sí Bueno, peña De los putos perros Solo tengo un disparo Y luego tendré que coger las flechas Así que vamos a quitar Estas armas de aquí Ustedes ya me han visto Algo lo ha matado Se acaba de morir El puto perro, tío No sé qué cojones Se ha pasado O se ha muerto Vamos a ver si encontramos balas En el coche de policía Gente Faltan ganzúas De puta madre No tengo ganzúas La verdad que es bastante realista Es impresionante Las imágenes O sea Lo tengo prácticamente Al máximo La imagen Da un poquito de lagazo La verdad Algunas veces Sobre todo cuando aparecen Los putos zombies Vale En puto ataque zombie Tengo gente ahora mismo Veo dos De momento Uno que va bastante rápido Voy a reventar a esta Si lo reviento en la cabeza Buah Ya ha hecho ruido, tío Ya me jode A ver cuántos me vienen Acá sí es mejor hacer ruido Y que vengan Y cargárselo rápido Esta zona la tengo sin explorar Pero cuando se levante Se va a levantar, tío Buah Se levanta Es rápido este cabrón He subido el nivel Nivel 14, gente Ya Bueno No sueltan loot No suelen soltar loot Algunos sí Suelen soltar unas mochilas especiales Pero si puede abrir aquí Bloqueado, tío Vamos a mirar los coches A ver qué hay Vale Un poco de gasolina Unos trapos Vale Podéis Meteros en cualquier Eh, eh Algo de oído por ahí Y no me jodas Le reventé la puta cabeza, tío Mira Le ha rodado hasta la cabeza Vale, gente El puto ruido Siempre el puto ruido, eh, tío Cuando lo hacéis ruido Es que vienen a saco Mira, ahí vienen Buah Chaval No me jodas Buah Tío Están cayendo de arriba Del techo, eh Buah Ahí viene otro Espera que se suba Estoy teniendo suerte, eh Por aquí hay uno más, eh Me ha venido como cinco Por lo menos Ahí viene, ahí viene Joder, hostia Este va a ser chumo de matar Se va a levantar Se levanta, se levanta, se levanta Lo que sea lento Buah, chaval Buah, tío Me está reventando Ah, chaval Le reventé la cabeza Tío Espectacular, gente Espectacular Uf Me jodió bien de vida, eh Me ha roto la armadura Bueno, esta puto ciudad Está plagada de zombies Es una pasada La de Bichos que hay por aquí Mira, ahí vienen cuatro, gente No me jodas Me voy a guardar un tiro De escopeta Intentar escabullirme de ellos Pues esto está plagado, eh Me están rodeando Cuando te haga un poco de ruido Van a venir como seis o siete Por allí Intentar subir por aquí arriba Así que me vea este Mira, vaya hacia donde vaya Está lleno de zombies, tío Me la estoy jugando bastante Al meterme en la ciudad Vale, acabo de reventar a uno Y ya la he liado ¿Esto qué es? Farmacéutica Hostia, es un hospital O algo así Tiene que estar plagado de zombies Esto, tío No me jodas Buah, ya te digo yo Buah, tío Creo que la acabo de liar, eh Igual no tenía que haber entrado aquí Podemos subir por aquí Suenan un montón de putos zombies, gente Es bastante acojonante Cuando empiezas a salir por todos lados, eh Hostia, esa que hay uno Intenta matarlo Hay bastantes de ellos, tío Hay bastantes de ellos Buah, chaval Buah, chaval Voy a tener que saltar, eh Buah, chaval Buah, la energía La energía, la energía Buah, chaval Me caí, me caí Me caí Van a caer Buah, tío Buah, tío Qué locura Voy a morir Voy a morir Voy a morir Buah, chaval Qué locura Voy a morir Estoy rodeado Tira Dispara Buah, chaval He muerto otra vez Gente, es imposible sobrevivir Bueno, Peña Residencia de Williams Sale una calavera Me imagino Que es un nivel bajo A veces me han salido Dos o tres calaveras Y es una pasada La de bichos que hay dentro Bueno, de momento Parece que no hay nadie en casa Vamos a reventar la ventana Vamos a intentar entrar por la ventana Yo no sé si podré Con el H Aguar mejor Con el H Esa más fácil ¿Paso? No, no paso por aquí Me va a costar Está lloviendo además Estoy mojando Hostias, hostias Acércale, le pego un tiro Este es Williams Para mí Voy a poder entrar por aquí Antes de que vengan Así puedo entrar ya Quitando este No tengo que romper más Por fin Bueno, si había un agujero aquí De puta madre Parezco un lerdo Yo de puta madre ¿Cómo cojones? Estoy atontado ¿Cómo coño Os he puesto yo ahí Sin ver esto? Vamos a ver Que tenemos En esta zona La chaqueta Perfecto Como las sillas Creo que estoy oyendo Un puto perro otra vez Es que me revientan los perros A ver qué hay aquí Va, carne de jodrilla Esto no me hace falta ahora Cojones Otro Williams, tío Mierda Está descargada No jodas Gua, peña Toda la puta familia Me ha encontrado la casa Se ha estado muy guiada Aquí en el aire No me jodas Vamos, una gran cosa En la casa de Williams Sí, tío Aquí maletas Sí van de viaje Mira Una puta mierda De luz, tío A ver qué de arriba A ver qué sorpresa Tenemos aquí arriba Gua Puertas rotas Cuidado Estoy escuchando Un puto perro No me jodas, hombre Ahí viene uno Y tras de esa puerta Seguro que hay otro Está toda la puta familia De Williams Aquí, gente Chaval Me quedé sin balas No me jodas Vamos a cerrar aquí Va Hay buen loot aquí, tío No me jodas Que me quedé sin balas A ver Buah He tenido suerte He tenido mucha suerte Gente Tiene que haber un buen loot No me jodas Bueno Un poquito de esteroides Otra de estos Tenemos por aquí Otra olla Me la va a llevar Algo me servirá A ver Aquí había algo Aquí Tinte amarillo Esto es para pintar Vale Estoy guardando todo lo que necesitamos Me queda poquito Para terminar Con la puta casa No hay nada, tío No me jodas Está vacío Sigo yendo el puto perro Me lo voy a encontrar En cualquier lado, tío Bueno, una sala de juegos Bien, tengo un montón de sagu La verdad que de hambre No te mueres De sed, sí Pero de hambre Sigo yendo el puto perro Tiene que estar abajo Por ahí dando vueltas Al rededor de la casa Joder, macho A ver qué hay Cojones Gua, chaval No me jodas Bueno, vamos No vamos Hacia atrás El puto perro, tío Hostias, tío Sabía que venía El puto perro Gua, tío El puto perro Vamos a cerrar la otra puerta Gua, esta puerta está rota No me jodas, tío Gua, tío Tengo que curarme Tengo que curarme y ya Gua, me morí, gente Bueno, gente Voy a aprovechar Para dejar las cositas aquí Y hasta aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy En el próximo capítulo Seguiremos descubriendo la ciudad Veremos lo que hay Suscribiros Darle un buen like Para seguirme de cerca, gente Mod, trucos Y mucha más información En la lista de reproducción, gente Así que Espero que os guste este juego Que me sigáis Y nos vemos en los próximos vídeos Un saludo Y hasta la próxima, gente Pues no, no, no Los próximos vídeos Y nos vemos en los próximos vídeos